Le duro mi corazón, para no llorar, para no padecer, para no sufrir por este amor. Para no llorar, para no padecer, para no sufrir por este amor. Ahí lo va señor director, que tal manera de ingresar a este bloque especial. Fuerte los aplausos por favor, hoy con un rico sol que está que quema, acá en este hermoso espacio del rinconcito de los ayacuchanos. Un saludo especial para Silvania Santos, para Edwin. Este domingo señores, nuevamente se presenta acá en este hermoso lugar de Carapongo, rinconcito de los ayacuchanos. Pintura roja exclusivo, vuelven, vuelven, se quedaron cortos, nos dicen la semana pasada y ahora retornan nuevamente este domingo 28. Y ahora, uy caramba, subele volumen un poquito más. Quisiera ser de ti, me encanta, todo, todo. Quisiera tener duro mi corazón. ¿Por qué sufres amiga, por qué? Para no llorar, para no padecer, para no sufrir por este amor. Ahí no va, para no llorar. ¿Por qué estás sufriendo y volver y caramba? Fuerte los aplausos para la invitada de honor el día de hoy, caramba. Creo que Sheilita, yo nací sufriendo y voy a morir sufriendo. Amiga, no hay de qué sufrir, si hay tantos para escoger, por favor, el del centro, el del norte, el del sur, de Yapa también, el del oriente ahí. El problema es que todos son igualitos. Eso no, ese es el detalle. Todos son igualitos y ya, pues. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Me falta ya. Si no, pregúntenlo aquí a Rosy. Las que nos salvamos somos las chicas, es que las mujeres somos sinceras. Mejor no hablemos de esos temas, chicos, porque nos vamos a ir, pues, de largo. Hoy, señores, fue Jolmeri de la Cruz Cesar que nos está acompañando en esta temporada, en la animación, en la conducción del programa. Y hoy para mí es un gusto y un placer, un honor, sobre todo, tenerla acá como artista, artista reconocida a nivel nacional, con esas canciones que llegan a ese corazón. Y hoy, sin lugar a duda, pues, ese tema, que es una primicia, amiga. Bueno, sí, Shailita, esta canción es uno de los temas que hemos lanzado, en realidad, en enero, más o menos, hicimos el lanzamiento del videoclip. Se le siente, pues. Y fue un tema que ha gustado bastante a la gente y por ello estamos tratando de hacer, pues, que la gente conozca más y difundirlo en todos los medios que se pueda. Así es, amiga, nosotros gustosos de compartir esa y todos los éxitos que nos has traído el día de hoy. Pero, sobre todo, amigos, ya adelantando lo que será el gran aniversario, porque está de fiesta y Olmeri de la Cruz Fuerte los aplauso por eso. Celebra su aniversario en un día tan importante que es la serenata a ese ser maravilloso, a todas nuestras mamitas. Sábado 11, 11 de mayo. ¿Dónde, amiga? Así es, amigos, sábado 11 de mayo estamos celebrando mi gran aniversario y serenata a mamá, por supuesto. Esto es un regalo grandísimo para todas nuestras mamis y esto será en el mejor local renovadísimo del cono norte, el local Sabarín de Puente Piedra. Ya saben, no se olviden, esto está en el paradero Naranjito, Zona Rosa Luz, kilómetro 29. No se olviden, local Sabarín de Puente Piedra. Ahí celebramos mi gran aniversario. Con una cartelera, pues, para no parar de bailar, para no parar de chelear, porque se viene la chelea más chelea, se viene el rey del sol, los solitos, los quienes, por favor, mencióname a cada uno de ellos, Yolmeri. Claro que sí, bueno, gracias a Dios. Tenemos la oportunidad de tener a estos grandes artistas, a estos artistas que secan cantinas, a estos artistas que hacen llorar. De verdad, agradezco muchísimo al gran Chinito de Lande que nos acompaña en este octavo aniversario. Y a nuestra gran Marisol Cabero, también presente. Dani Mendoza, presente. Nuestro gran Miguel Salas, llegadito de Europa. Está recorriendo toda Europa y ahora se viene directamente a celebrar el aniversario de Yolmeri de la Cruz. Y también nos acompaña Carlos Moya, nos acompaña nuestra gran Maricruz Gómez y, bueno, muchos artistas más que van a estar desfilando en este gran escenario y en este gran local Sabarín de Puente Piedra. Nos vamos todos, entonces, amigos, sábado 11 de mayo al Sabarín a celebrar el gran aniversario de quién del Encanto de Siguas. ¿Cómo se llama, Yolmeri? ¡Selena Cruz! Muérdales aplausos para ella y serenata a mamá. Vamos a adelantar en esta secuencia y rápidamente nos vamos a la parte musical. ¿Qué nos presentas, amiga? Como previo. Esta bonita canción titulada Corazón de Piedra para todos aquellos corazones sufridos, enamorados, decepcionados, con cariño. Así como de productor, su corazón está duro, duro como la piedra. Igualísimo. Como de una piedra está ahí. ¡Vamos, Yolmeri! Hoy aquí hay Shea y la gafas y son. ¡Invitados! Y si te gustó, apunta. ¡Gracias! Para no sufrir, tantas producciones. Son los pedidos encantadores para ti. Y aquí está el Encanto de Siguas. Y aquí está el Encanto de Siguas. ¡Gracias! Y aquí está el Encanto de Siguas. Para no llorar, para no padecer, para no sufrir por ese amor Para no llorar, para no padecer, para no sufrir por ese amor Mientras tú vas gozando con una y otra Yo aquí, llorando y sufriendo, sin saber por qué ¡Siguas! ¡Guayabamba! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Para no llorar, para no padecer, para no sufrir por ese amor Para no llorar, para no padecer, para no sufrir por ese amor Llorando, sufriendo yo estaré, mientras tú vives feliz Porque tú me enseñaste a amar y ahora me dejas así Llorando, sufriendo yo estaré, mientras tú vives feliz Porque tú me enseñaste a amar y ahora me dejas así Salvador Néstor Salvador Néstor El Ancachino de Oro Se luce, se luce, se luce En las treinta y seis puertas Willy de la Cruz Bolaños Nos vamos a nuestra linda tierra Tupu Aguitumanda para Obamba, chico Guayabamba Guayabamba, tigua ¡Echaré! ¡Vamos Julio Soto y Barra y esposa! ¡Nelita de la Torre! ¡Así! ¡Seguimos imparables! ¡Tante producciones! Para Chile, Bolivia, Argentina, Brasil Cuando te digan que me han visto borracha en las cantinas No te asombres ni te admires, culpable eres tú Culpable solamente tú, solamente tú Es que siempre ellos nos ponen los adornos, uno está sentimental Se va a la cantina, ve ahí su pico sour, su chilcano Por culpa de ellos es que nosotras las mujeres a veces vivimos decepcionadas Vivimos con el corazón destrozado, el corazón que ya no da para más Y los culpables son ustedes, los varones Linda está oído, dice que tanto causo yo Bueno, causan cosas malas y cosas buenas también Pero más buenas, malas Los hombres en realidad para nosotros son un problema Ay chicos, es que siempre le damos duro a ellos Gracias de verdad por acompañarnos al barco musical A Rosy, que lo tenemos de tiempo por acá guapísima Por favor, un acercamiento por allá a Milder Un saludito por acá Saluda Milder Exacto, Rosy, guapa Por acá por favor, mis amigos Yo decía, esas caricas se me hacen conocido Gracias chicos Sí, conocidos Siempre el respaldo, ¿no? De marco musical Es siempre muy, muy importante De verdad, un saludazo tremendo a cada uno de los músicos Y todo el mundo Padrinos, artistas, toda la gente maravillosa Apunten la placa Sábado 11 de Mayo ¿A dónde nos vamos a celebrar tu aniversario, Yolmé? Así es amigos, recalcamos nuevamente Sábado 11 de Mayo Nos vamos al Sabarín de Puente Piedra A celebrar mi gran aniversario Acompañada de grandes artistas Y como no, pues acompañada de mi marco musical Felinos Encantadores Aquí están chicos guapos Una chica guapísima Señorita soltera ella Ya saben, amigos, no se olviden Gracias a Dante Producciones Vamos a estar celebrando este aniversario Como debe de ser Y regalando a mamá un gran regalo por su día Habrán regalos, sorpresas y muchas cosas más No se olviden Siete en punto de la noche Los esperamos en el Sabarín de Puente Piedra Ya lo saben Ya lo saben Sábado 11, 11 de Mayo Y hablando de la placa, amiga Por favor, número de placa, número de contrato Pues, tú sabes Ya me estoy olvidando ya Apunta la placa Apunta la placa Al 995 95 35 7 6 O si no Al 956 90 41 10 Solamente para contratos Amigos 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 En exclusiva Aquí en Sheila Dama Jesús Invisados Y si te gustó, apunta La placa ¡Uh! ¡Gracias, Jolmery! ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, chicos! De su propia inspiración Señorita ¡Singurita! ¡Singurita! ¡Jolmery de la Cruz! ¡Con mucho sentimiento! ¡Jolmery de la Cruz! ¡Jolmery de la Cruz! ¡Jolmery de la Cruz! Cuando te digan que me han visto borracha en la cantina No te asombres ni te admires, culpable eres tú Cuando te digan que me han visto borracha en la cantina No te asombres ni te admires, culpable eres tú Tomaré hasta morir cerveza, rom y vino Tomaré, tomaré, me emborracharé, tu nombre gritaré Tomaré hasta morir cerveza, rom y vino Tomaré, tomaré, me emborracharé, tu nombre gritaré De su propia inspiración, John Mary de la Cruz Con mucho sentimiento Cuando te digan que me han visto borracha en la cantina No te asombres ni te admires, culpable eres tú Cuando te digan que me han visto borracha en la cantina No te asombres ni te admires, culpable eres tú Tomaré hasta morir cerveza, rom y vino Tomaré, 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 me emborracharé, tu nombre gritaré Tomaré hasta morir cerveza, rom y vino Tomaré, tomaré, me emborracharé, tu nombre gritaré Con la copa en mi mano tu nombre pronunciaré Y llorando te diré que mi amor solo eres tú Con la copa en mi mano tu nombre pronunciaré Y llorando te diré que mi amor solo eres tú Con cariño para mis adorados padres Damaso de la Cruz Casahuamán y Guillermo Bolaño En Aguitumanga Guayabamba Oye Gerson Pacheco Ese bajo que suene, que suene, que suene Oscar de la Cruz Bolaños Una cajita más y brindemos Para Ricardo García y Mamá Goyita Quiste Por Guachangay Huelo con Moanda Cusco Muyu, muyu, dispa Tuzui, tuzui Tuzui Tuzui